Hola Tocayo, hola Mariano, un gran saludo para todo el país. Llegamos realmente muy temprano en la jornada de hoy. Estuvimos en la mañana en el campo de entrenamiento de Ananta, del Centro de Alto Rendimiento del Club Bolívar, y transitando la sede de gobierno, esperando, y te cuento, con mucha, mucha ansiedad el partido del día viernes. Quedó ese sabor a espectáculo, a gran partido luego del 4-4 del mes de octubre. Fueron muy buenos clásicos el año pasado, incluido el de la final que ganó Bolívar. Aquí que se prevé que el viernes, más allá de ser un día previo, o prácticamente ya en el inicio del carnaval, el público paseño y la gente que vive en La Paz, no le va a fallar a sus representantes para este compromiso por la fecha 3 de la Liga Antigo. Vamos a tener luego, por supuesto, el informe de cómo llegan los equipos y demás, pero a esta hora queremos seguir compartiendo con grandes protagonistas de la rica historia de este partido entre Diestrongues y Bolívar, Bolívar y Diestrongues. Y en esta agradable noche paseña, agradecemos la gentileza de Ricardo El Tano Fontana, quien me comentaba antes de la entrevista que llegó al país el año 1970, y se ha quedado ya casi 53 años en Bolivia, con un pasado glorioso en Diestrongues, pero también formando parte de Bolívar. Tano, buenas noches, ¿qué recuerdas de aquellos clásicos de antaño? Primero, con la casaca del Tigre. Bueno, ante todo, buenas noches para toda la gente de Tigre Sport. Bueno, siempre han sido partidos durísimos, ¿no? O sea, el clásico equipaseño, la gente deja cualquier cosa y va a ver el partido. A veces nos tocaba ganar, a veces nos tocaba perder. Como siempre, Bolívar económicamente, como que en mi época siempre era un equipo más poderoso que Stronger. Entonces, los refuerzos de Bolívar eran distintos a los del refuerzo de Stronger, pero no importa, igual nosotros jugábamos de igual a igual, como te digo. Ganábamos, perdíamos, pero realmente era una satisfacción. Y yo extraño mucho todos esos clásicos, esos partidos con estadio lleno. Ahora hay que mirarlo de afuera, pero ¿qué podemos hacer? Tratar de que la gente salga feliz de estos partidos. Pero lo más importante, el clásico es importante, pero lo más importante es que los equipos se han reforzado mucho. Espero que sean verdaderos refuerzos, porque han cambiado mucha gente. Pero ahí queremos verlo en la Copa Libertadores, ¿no? Porque al final, los partidos de acá, bueno, podés perder con algunos, pero normalmente los tres equipos de La Paz son los que pelean los primeros puestos. Estos últimos años ha sido así. Hay equipos como de Santa Cruz o del Interior que ya pelean quizás para una sudamericana y hasta ahí nomás se conforman. Los tres equipos de acá se han reforzado. Y veremos en el transcurso de los partidos si realmente lo que han traído son buenos refuerzos. Bueno, creo que Stronger ha gastado, no ha gastado, sino que ha cambiado menos gente que el Bolívar. El Bolívar es el que ha traído más jugadores. Y yo sé que acá en La Paz no es fácil jugar, tanto para Bolívar como Stronger, los que vienen de otros países sobre todo, necesitan un tiempo de aclimatación. Y como Bolívar ha cambiado más gente, quizás le cueste más. Pero bueno, estos son partidos a muerte, ya los equipos están bien entrenados, han ganado sus partidos que han jugado anteriormente, porque los tienen que ganar, no pueden dejar puntos en el camino. Y creo que llegan parejos. No puedo vaticinar un resultado, los dos son parejos. Y bueno, es como te dije antes, que gane el que tenga que ganar, pero lo más importante, la gente ya está cansada de derrotas. A nivel de selección, a nivel de juveniles, a nivel de sudamericanos, libertadores. Lo que quiere es que los equipos se refuercen para que en la Copa Libertadores, bueno, tratemos de avanzar un poco más de lo que hemos avanzado estos últimos años, que realmente ha sido bastante pobre. Relativo. Ha cambiado menos gente, quizás porque haya tenido menos presupuesto, pero es relativo, porque Bolívar quizás ha traído más nombres, pero como te dije, se tienen que adaptar. En vez de Stronger casi tiene toda su gente ya adaptada, que quizás es una ventaja, pero no creo que sea una ventaja decisiva. Así que el partido es parejo. Estos últimos años no se han sacado una diferencia entre uno y otro. Así que yo creo que va a ser un muy buen partido, no voy a adelantar un resultado, pero creo que la gente va a salir conforme porque ambos equipos han traído gente importante. Claro, tiene que ser así, porque el técnico tiene que sacar sus conclusiones. Porque hay jugadores, seamos realistas, hay jugadores que juegan bien algunos partidos, o quizás de local y quizás de visitante no juegan tan bien. Y pueden jugar bien contra equipos del interior que no son tan fuertes y quizás contra un Bolívar que no es así, o lo mismo Bolívar Strong. Entonces los técnicos van a tener que sacar conclusiones, se van a tener que dar cuenta quiénes son los jugadores que puede rendir, sobre todo en Copa Libertadores, porque no se va a jugar solamente de local. Hay que jugar de visitante y a veces los equipos necesitamos conseguir puntos de visitante, entonces tiene que poner gente que realmente defienda la camiseta como tiene que ser. Ahora se ha gastado mucha plata y estos últimos años se ha gastado plata que para mí es demasiado excesiva. Pero bueno, cada club hace lo que quiere con su plata, ¿no? Pero a veces no se ven los resultados de acuerdo a lo que uno gasta. Porque si uno trae tantos jugadores de un país, de otro país, como que espera algo más de lo que ha sido anteriormente. Esperemos que este año, no, que este año realmente los equipos bolivianos pisen fuertes, tanto en Sudamericana como en Libertadores.